Muy buenas tardes, y vamos a acercarnos a una obra, de gran belleza, de gran valor, conocida desde luego para los expertos en la creación artística, en el mundo de la pintura, pienso que menos conocida para la generalidad de la gente. Espero que sirva a los expertos, a los profesionales de la pintura, a los profesionales del arte, que les sirva para recordar, para disfrutar, también para apreciar a lo mejor pequeños detalles o matices que puedan incorporar, y espero que sirva igualmente a un público muy amplio, a los que estáis ahora mismo aquí, y a los que lo van a ver a través de Internet. Mi intención con esta exposición, por supuesto es que aprendáis, por supuesto es que lo paséis bien, pero sobre todo también que contempléis un poco la obra, o mucho, y ojalá que podáis ir a verla a los lugares originales, a donde está la obra de Jacobo Pontormo. Vamos a hablar de un modo especial sobre esta obra, El traslado de Cristo al sepulcro, de Jacobo Pontormo. Si yo pongo este título, ya he adelantado que es pintura, que vamos a hablar de arte, podría ser una literatura. Nosotros ya hemos hablado un poquito sobre este autor, pero antes de que habláramos esta mañana sobre este autor, ¿a vosotros el nombre Pontormo, Jacobo Pontormo, os sonaba? Quizá no, quizá no. Y estoy diciendo que es un gran artista, es un grandísimo artista, pero no está entre los artistas más conocidos, lo que no quiere decir que su obra no sea extraordinaria. Vamos a acercarnos a él. ¿Quién es Jacobo Pontormo? O Il Pontormo, como es también conocido. Al decir Il Pontormo, ya estamos hablando de Italia. Il Pontormo es Italia. Si vemos este detalle de una obra suya, ya podemos también ubicar un poco en el tiempo. Vemos un dominio del dibujo extraordinario del color. Es un detalle. Vemos también que el artista tiene un dominio también de la representación de algo tan difícil como son las manos. Bueno, tiene un dominio extraordinario, pero ya estamos viendo que esta obra... Bueno, esta obra, lo que ya vemos, es que es una obra a partir del renacimiento. Esto no lo encontraríamos en la época del románico, del gótico. Yacopo Carucci, Yacopo da Pontormo, Il Pontormo. Nace en Pontorme o Pontormo. Estamos en la Toscana. Nace en 1494. Muere en 1557. Vive 63 años, aproximadamente. ¿Estos años, de qué años nos están hablando? Vamos a hablar del contexto histórico un poquito. 1494-1557. Contexto histórico político para situar. Pues fijaros un poquito. 1494. Muy poquito antes ha tenido lugar una fecha que es paradigmática también a la hora de, no digo encasillar, pero situar épocas. Evidentemente, no hubo nadie que se acostase en la época del gótico y se levantase en la época del renacimiento. Los procesos históricos llevan años. Llevan muchos años. Y luego su comprensión es a posteriori. Pero hay épocas, hay fechas que son especiales. Por ejemplo, el descubrimiento de América, 1492. Esto es justo después. Un poquito antes, también, 1453. La caída de Constantinopla. La caída de la capital del Imperio Bizantino o del Imperio Romano de Oriente. También eso marca una época. También, esos años, también el descubrimiento de la imprenta. 1517, por ejemplo. Hace pocos años celebramos el cuarto centenario. Estuvimos en Wittenberg. ¿Os acordáis, no? Las 95 tesis de Lutero. Son también épocas, fechas especiales. 1527. También es una fecha muy especial. Es el saco de Roma. El saco de Roma. Cuando las tropas de Carlos V, con muchos lasquenetes, diez años después de las tesis de Wittenberg, entran en Roma. Están a punto de acabar también con la vida del Papa Clemente VII. Y es una conmoción también. Estamos en la época. ¿Qué monarca también, un poco, en estos años, entre 1500 y 1557, también tiene un protagonismo especial? Carlos V de España, Carlos I de Alemania. Hay otros monarcas. Francisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra. Están en estos, en todos estos años. En esos años, son los años de crecimiento, de adolescencia, de madurez, de Giacopo Pontorno. Ya nos hemos ubicado un poquito en la época de Pontorno. Contexto artístico. Ya vemos que nace en 1494, un poquito después del descubrimiento de América. En los años de los viajes a América se está descubriendo un nuevo mundo. Se están dando unos avances también. En esos años también se da por primera vez la vuelta al mundo. Se da la primera vuelta, se navega, la circunnavegación del mundo. Son años extraordinarios, extraordinarios. Eso es como ahora ir a la luna. Contexto artístico. Es un contexto artístico extraordinario también. Fijaros. En esos años, cuando nace Il Pontorno, están vivos, y sobre todo en los años, la primera gran obra que conocemos de Pontorno es de cuando tenía 15 años. 15 años. 15, 18 años, tiene ya grandes obras. En esos años, ¿quiénes están en su esplendor? Pues están los pintores más valorados hoy en día del mundo. En la época de Il Pontorno están los artistas que todavía siguen siendo más valorados del mundo. Una obra atribuida, no una obra segura de Leonardo da Vinci. Y se paga tres veces más que lo que se paga por un Bustam Kling, por un Picasso, por un... Cualquiera de los grandes, de los más valorados, por un Van Gogh, por un... Cuando han pasado 500 años, no os digo también lo que se pagaría por un original, por una obra de atribución segura, de un Leonardo, o de un Miguel Ángel, lo que se podría pagar un Miguel Ángel, un Rafael, cuando se pagan por los bocetos de un Rafael o de un Miguel Ángel, se paga muchísimo dinero. Pero, claro, fijaros, cuando nace Pontormo, muere Girlandayo. Ponga Girlandayo por dos razones. Porque coincide la fecha de su muerte con la fecha del nacimiento del Pontormo. ¿Por qué? Porque Pontormo es hijo de un pintor que se está formando con Girlandayo, que coincide en el taller de Girlandayo con Miguel Ángel. Miguel Ángel entra el año 1488 a trabajar, a formarse, con 13 años, al taller de Girlandayo. Y coinciden, el padre de Il Pontormo y Miguel Ángel coinciden. Lo que ocurre es que el padre de Il Pontormo muere muy joven, muere cuando su hijo tiene 5 años. Pero coincide con Miguel Ángel. Pero fijaros, Leonardo ha nacido en Vinci en 1452. Es 38 años mayor que Il Pontormo, aunque van a coincidir. Miguel Ángel es 19 años mayor, nace en 1475. Y vive más que Il Pontormo. Y Rafael es 11 años mayor, aunque muere antes. Porque Rafael muere bastante joven, con 37 años. Un año después de Leonardo. Pero entre 1510 y 1520, años donde ya Pontormo está closionando, coinciden los cuatro. Pero claro, ¿con quién coincide Pontormo? Coincide con los más grandes. Son artistas que tienen una fama y que ya en vida tienen una fama enorme. Tal fama que, bueno, pues que ante ellos, pues todos se empequeñecen. Para situar también el contexto histórico. Pero es que además coincide con ellos. Coincide con ellos. O sea, el Pontormo coincide con ellos tres. Crecen en un contexto cultural extraordinario. Aquí tenéis una obra de Girlandaio, el maestro del padre del Pontormo. El maestro en la pintura, uno con quien se forma Miguel Ángel. Aquí tenéis una de las obras también más grandes que se han hecho nunca. Y más importantes de Leonardo. Y eso que vemos, un pequeño porcentaje de la obra. Porque por el modo en que se pintó, muy pronto se deterioró. La última cena, el famoso Cenáculo Vinchano en Milán. La creación en la bóveda de la Capilla Sistina de Miguel Ángel. Son iconos mundiales en cualquier lugar del mundo. Todas estas creaciones están realizándose en la época del Pontormo. Todo esto también lo ve el Pontormo. Rafael, podríamos haber traído otras muchas de las obras de Rafael. Traigo esta porque tiene relación también con la obra que luego vamos a tratar del Pontormo. El traslado de Cristo, de la cruz a la sepultura de Rafael Sancho. Para situar también al público hispano, al público español también un poquito, en qué momento, qué se está haciendo en ese momento en España. Así que en España ahora mismo tiene una potencia mundial, es evidente, se ha descubierto América en el 92. Carlos V es el monarca más poderoso de Europa y uno de los más poderosos. Pero artísticamente, los artistas que tenemos son Fernando Gallego, Pedro Berruguete, anteriores al Pontormo. Luego tenemos a Yáñez de la Almedina y luego a Juan de Juanes, que son bastante más jóvenes, o Luis de Morales, que son bastante más jóvenes, aunque coinciden. Vamos a analizar también, luego veremos la última cena de Luis de Morales. Estos son los artistas que tenemos. Aquí vemos alguna obra de Fernando Gallego, ese Cristo en majestad. Veis como hay una presencia muy fuerte de esa realidad gótica y flamenca en los detalles, en el preciosismo. También todavía no hay un pleno desarrollo de la representación de la naturaleza. Las imágenes, unas son más grandes, otras son más pequeñas, según la importancia que se les quieran dar. Fernando Gallego está trabajando todavía en los años en los que ya Il Pontormo se está formando. 40 años después de la obra que nosotros vamos a analizar con más detalle, una obra muy conocida de la pintura española del renacimiento, o del manierismo, el renacimiento manierista, también llamado, aunque ahora no se le llama así, pero bueno, por encuadrarlo un poco. La última cena de Juan de Juanes, que la tenemos en Valencia, en el Museo de San Pío V. O, por ejemplo, de Luis de Morales y el Divino Morales, esta Madonna con el niño, tan hermosa, tan influida por los italianos, sobre todo por el mundo florentino, por Leonardo, por Rafael. Vamos a entrar ya más a la figura de Il Pontormo. ¿Con quién se forma? Con Andrea del Sarto. Un artista solo 8 años mayor que él. Vamos a ver una obra de Andrea del Sarto. Es un grande Andrea del Sarto, un grandísimo artista. Pero le pasa eso, que está junto a fenómenos. Entonces, ensombrecen. En el mundo del fútbol, ahora que empieza la liga, estamos hablando también para cuando se vea en el futuro, estamos hablando también en un momento, en un contexto histórico muy especial, en la historia de la humanidad también, al menos reciente, en un mundo que se ha paralizado por la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Y el deporte de masas, de la sociedad actual, se ha paralizado. Y ahora se vuelve, se retoma a puerta cerrada, sin espectadores. Bueno, pues los que sabéis de fútbol, pues sabéis que en los últimos 10 años, pues casi todos, el título más grande al jugador más importante, se lo han llevado casi todos dos jugadores. Un tal Lionel Messi y un tal Cristiano Ronaldo. Con alguna excepción, como es Luka Modric. Bien. Pero otros muchísimos grandes jugadores, ya no van a aparecer, porque... ¿Por qué? Muy buenos, muy buenos, pero... Porque había unos, así, pues... Pues muy, 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 muy buenos. Estamos hablando del fútbol, no estamos hablando de la gran creación artística. Pues un artista muy grande es Andrea del Sarto. Tenemos obras muy buenas suyas, por ejemplo, en el Museo del Prado. También, también, por ejemplo, la vimos en Raíces de Europa, estuvimos viendo obras del Sarto, hace poco tiempo, cuando hicimos, cuando estuvimos en Monforte de Lemos. Cuando estuvimos en Monforte de Lemos, en el Escorial Gallego, ese gran edificio, ahí vimos varias obras de Andrea del Sarto, estupendas. Plenitud del Renacimiento. A veces figuras poderosas, muy hermosas, también muy estables, muy equilibradas. Es ese triángulo que está formando la figura de María con el niño. Y luego, también, toda una representación, también, ¿no? ¿Eh? Una iconografía, que aquí no vamos a entrar. Lo que se pretende decir. Solamente para ubicar, estamos ubicando. Aquí tenéis la última cena de Andrea del Sarto. Donde está trabajando también... Esto está en uno de los muchísimos museos que tienes en Florencia, que nunca se visitan. Porque uno va a Florencia y, pues, quiere visitar los Uffizi, quiere visitar la Plaza de la Señoría, quiere visitar la Academia y ver a el David de Miguel Ángel. A lo mejor no va a San Lorenzo y ver las tumbas mediceas. Bueno, tantos, muchos sitios que no visita y que son espectaculares. Se forma con Andrea del Sarto junto a Rosso Fiorentino, otro grandísimo artista. Que lo visitamos, lo estuvimos viendo en el año 2008 en la Toscana, en Volterra. Vimos este impresionante descendimiento, casi cuatro metros de altura. Habría que dedicarle una sesión también a Rosso Fiorentino. Es compañero, se está formando con Il Pontormo. Y forma a su discípulo, a Ñolo Il Broncino. Es nueve años más joven y es un gran artista también. Aquí tenéis, por ejemplo, la representación, fijaros, este retrato. Los retratos suelen gustar menos, pero fijaros, también lo mucho que aquí se está diciendo. David se está hablando de un humanista, es un obispo. Un obispo humanista, florentino, toscano, con la arquitectura del momento, con ese rostro que sí que está representado de una persona inteligente. Es muy elegante y subrayando también con la presencia de los libros su dedicación intelectual. Broncino se está formando con Il Pontormo. Broncino representa también este Cristo. Es interesante porque son anatomías casi sin sangre. Cristos casi sin sangre. Como luego, por ejemplo, va a ocurrir con los Cristos de Velázquez, el Cristo de Velázquez, o los de Zurbarán. Son Cristos que son también casi muertos y resucitados. Esto también influye su maestro, Il Pontormo. O sus retratos. Los retratos de Il Broncino son de una exquisitez. Claro, Il Broncino, en ese momento, ¿quién está reinando en esa rica Toscana? Pues un duca, el gran duca de Toscana, Cosimo. Y su pintor de corte, pues todos quieren que les represente Il Pontormo y Broncino. Son grandísimos retratistas. Con una técnica, con un dominio, pero también con una personalidad. Aunque están a la sombra de esos gigantes. Vamos a entrar ya más. Hemos visto ese contexto más personal de formación. Unas pinceladas sobre la vida. Nace en 1494. Con cinco años muere su padre. Con diez años muere su madre. Huérfano muy niño. Su abuela materna va a preocuparse de su formación. Su padre era pintor y le va a llevar también al taller de otros pintores. Muy buenos, como Piero di Cosimo, como Fra Bartolomeo. Otro grande que no hemos ni siquiera mencionado. Contacta con Leonardo da Vinci. Pero se forma sobre todo con Andrea del Sarto, como hemos visto. Con 18 años ya tiene la famosa visitación. Es un fresco de casi cuatro metros de altura. Casi cuatro de ancho. Lo veremos ahora. Está en un claustro que visitamos también en Toscana, en una iglesia maravillosa. La Santísima Anunciata de Firenze. Con 21 años, la Verónica. Se entiende cuando veamos ahora la Verónica que ha estado en Roma casi seguro y que ha visto las obras de Miguel Ángel. Y con 25 años los Medici encargan a Andrea del Sarto, a su maestro, y al Pontormo la decoración de esa vila. Porque van a ir también los papas Medici a visitarla. Y aquí hace la historia de Bertumno y de Pomona. Bertumno y Pomona. Esos dioses que están ubicados en el mundo de la agricultura. Y fijaros lo que hace con 18 años. Ese fresco de casi cuatro metros de altura que es una verdadera obra maestra con 18 años. Son obras de grandes artistas, de grandísimos artistas. Con 18 años, fijaros. Con 21 años, la Verónica. Esa figura grandiosa, majestuosa, con un dominio de la anatomía, del color, de la expresión. Cómo se quiere resaltar la grandeza de esa representación ligada a Cristo. El vero icono, la verdadera imagen de Cristo. Bertumno y Pomona. También es muy interesante, a la hora de representar en este gran fresco, pues estas grandes figuras que van a representar a los protagonistas. Uno podría decir por los protagonistas, tendrían que estar, no sé, en el centro o arriba. Pues la gran protagonista, que es Pomona, que está aquí con esta especie de instrumento para segar. Está aquí en una esquina. Está en una esquina. Y aquí está Bertumno, con esta historia también, que es una historia que hace referencia a los campos, a la riqueza, y hace referencia también al amor, en la historia de amor de estas dos divinidades, que vemos en las metamorfosis de Ovidio, en esas metamorfosis. Veintiocho años. Mil quinientos veintidós. Está ya la peste. Estamos aquí. Y él, bueno, pues ante la peste, decide salir de Florencia, no mucho, y se acerca a la Chertosa di Galuzzo, o la Cartuja de Florencia, que visitamos también en alguno de los viajes de Reyes de Europa, estuvimos visitando la Cartuja de Florencia. Y allí estuvo muchos años, cinco años, cinco años. Estaba a gusto. Y influye en él también. Estudia, lee, ve también grabados. Llegan también, estamos también en un mundo, en un mundo religioso tremendamente culto. Esto va a influirle mucho también, en su modo, en su personalidad. Él está acogido, ¿no?, como Cartujo. Aquí tenemos la Cartuja de Florencia, en este maravilloso paisaje toscano. Y él está no en una de las estancias de los cartujos, sino como huésped. Aquí veis, pues cada cartujo tiene su propia estancia. Tiene unos poquísimos momentos, mínimos, mínimos momentos en común, y sobre todo recogimiento con Cristo. Pero él está en contacto con ellos, lógicamente. Y para una de las estancias de los huéspedes, donde está él, le van a encargar una obra que va a ser una obra también revolucionaria. que en su época supone un salto en la creación artística. Es la escena de Maus. La escena de Maus que nosotros vemos, la pinta con 25 años, y puede, a lo mejor, probablemente no nos impacte demasiado, porque hoy en día también a la persona del siglo XXI es difícil impactarle, porque vemos tantas imágenes que impactarnos con imágenes es casi imposible. Pero ¿qué pasa aquí? Que en esta obra, que está representando la escena de Maus, que es una composición, no es una composición muy original por la forma, de hecho está basada directamente en una obra de un gran autor no italiano, Alberto Durero. Veis la pasión menor de Alberto Durero, y veis, Alberto Durero que está en Venecia, pues veis que es la misma iconografía, es una iconografía, fijaros, por ejemplo, el gorro de uno de los dos discípulos de Maus, pues es prácticamente el mismo. La postura es, bueno, pues es bastante parecida, pero no es igual. Y luego además se incorpora también a muchos cartujos. Lo que aquí estamos viendo, esta no es la representación que hizo verdaderamente, realmente Pontormo, porque Pontormo representó a la Trinidad, pero lo representó con tres rostros. Esto se cambió más adelante. Pero bueno, pero sí que estaba aquí una representación de la Trinidad. El momento en que se manifiesta el Verbo encarnado como Dios, y lo reconocen como Dios al partir el pan. Pero vamos a acercarnos un poquito más a la obra. Aquí ya, por ejemplo, hay algunas cosas que sorprenden. Del naturalismo, por ejemplo, esos pies desnudos. Por ejemplo, el naturalismo sorprenden estas figuritas. ¿Las veis ahí? Un gato, otro gato, un perro. Pero luego también sorprende, por ejemplo, aquí sorprende en el modo de representar un fondo oscuro, casi sin decoración, sin decoración. Pero si nos acercamos un poquito más, vemos, por ejemplo, una realidad que luego veremos mucho en un artista que va a influir muchísimo en toda la pintura del siglo XVII, que es Caraballo, el empleo de la luz y de la sombra. El barroco. Lo que luego se va a llamar como el barroco. Ya veis que hay una continuidad, que hay adelantos, hay retrasos. Pero esta representación, fijaros, el realismo de este rostro, el empleo de la luz y la sombra, los escorzos, la luz que ilumina lo que el autor quiere resaltar, el rostro de Cristo. No hay prácticamente tampoco ninguna aureola, una muy ligerita aureola. Es muy moderna la obra. Muy moderna. Fijaros, por ejemplo, aquí está representado el superior de la cartuja, el abad de la cartuja. Abad, padre, el padre. Y fijaros también esta representación es súper moderna, súper realista. Es la que veríamos casi en un zurbarán. Pero aquí estamos hablando del año 1525 y zurbarán estamos hablando más de 100 años después. Pero fijaros con ese realismo, las arrugas, ningún tipo de esos paños, con ese... está empleando aquí el óleo, sobre un lienzo, las manos, también, ¿no? Y luego tiene eso también. Es el momento en que se da cuenta en la bendición, otro de los discípulos está todavía vertiendo el vino, por quien le han pedido, le han rogado a Jesús que se quede. También, bueno, pues, estamos hablando de unas obras que pasan desapercibidas, pero que, desde luego, influyen, adelantan, son geniales. Fijaros, 40 años después hace esta obra. 40 años después. Ya con todo el conocimiento de la pintura, de la pintura italiana, florentina, veneciana. Pero esta, sin duda, en muchos aspectos, es mucho más moderno. Fijaros, por ejemplo, aquí, ¿no? Todas las aureolas con los nombres. Esta es como más... Clásica está siguiendo más los modelos de Rafael. Aquí hay adelantos. Y en el empleo de la luz y la sombra, y el centrarse en lo más importante, prescindiendo de los... Aquí hay muchos más detalles, que te pueden un poquito distraer. Vamos a ir llegando a la obra en la que nos queremos detener. De 1526 a 1528 le van a encargar al Pontormo la decoración de la Capela Capón en la iglesia de Santa Felicità de Florencia. La Capela Capón en la iglesia de Santa Felicità de Florencia. Mucha gente que va a Florencia no visita esta maravilla. Yo recuerdo... Esto es... Sí que me acuerdo cuando... cuando... estuvimos... en abril y en mayo... del año 2008 en la Toscana, en abril. Fue la primera... de estos dos viajes casi seguidos que hicimos. Y... yo tenía muchísima ilusión por visitar el descendimiento... el traslado de Cristo del Pontormo en la Capilla Capón de la iglesia de Santa Felicità. La había visto en fotos. Pero no había estado todavía. Me acuerdo que me adelanté un poquito al grupo. Me adelanté un poquito. Entré... por la puerta de la derecha. Entrás por la puerta central de la iglesia de Santa Felicità y ahí tienes... pues lo que tienen muchas iglesias que tienes para que... para evitar las corrientes y que se vaya el aire tienes como una cámara en madera y una puerta a la izquierda y otra a la derecha. Yo sabía que la... Capilla Capón está... según entras en Santa Felicità a mano derecha. Y... abrí la puerta... pasada la fachada... abrí la puerta de la derecha... yo esperaba una obra maravillosa. Cuando lo vi... me daban ganas de llorar. Dice... ¡Qué maravilla! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Claro, cuando uno ya dice esto... quizás estoy adelantando. Esto, hombre, lo ideal es ir, ¿no? A mí me... son estas obras que te emocionan, ¿no? Como cuando vas a lo mejor a... pues vas a la ermita y ves... pues el regreso del hijo pródigo de Rembrandt, ¿no? Obras de estas, ¿no? Las meninas... Son obras... Bueno... ¿Qué pasa con esta creación? ¿Qué pasa con esta... con esta también... Bueno, la misma... Bueno, la capilla... habría sido muy bonito. El año 1528, un año después del saco de Roma, en Florencia hubo un evento extraordinario que conmocionó a la ciudad. Fue cuando, después de tres años, con esa capilla cerrada, se abrió al público. Y fue... el gran acontecimiento. La gente estaba... impresionada. Porque además... vamos a ver... Claro... Cuando le comisionan esta capilla, le comisionan toda la decoración de la capilla. Y de una capilla muy hermosa. Ya de por sí. El continente es muy hermoso. Aquí veis la fachada. La fachada... muy austera. Aquí veis el famoso corridoio... basariano. Construye con Giorgio Basari. Para unir los Uffizi. Zona de oficinas del gobierno de Florencia. Con el palacio Piti. Donde vivían... los señores... de Toscana. Y por aquí pasa. Se puede recorrer... para que lo pudieran recorrer... el gran duca... sin pasar entre el pueblo. Por diversas razones. Y aquí... uno entra por aquí... entra por aquí... y aquí... a mano derecha... se encuentra con esto. Yo cuando entré... me encontré con esto. No como está aquí. Esto es del año 2018. En el año 2018... se encontró... la pintura... que no es la de la época de... Il Pontormo. Esto es... del XVII. Il Pontormo... decoró también la bóveda. Pero para hacer... un coro... cuando se hace el corridoio basariano... se tuvo que destrozar... la pintura de... Il Pontormo. Una pena. Una pena. Pero bueno... nos queda de Il Pontormo... esta parte de aquí... toda esta pala... toda esta... pintura impresionante... estos tondos... de las pechinas... y no tenemos esto. Bueno... Esto así no te impresiona... te impresiona en vivo. Hay que ir a... hay que ir... cuando vayas a Florencia... visitad esta maravilla... visitad esta maravilla... visitad esta maravilla... La capilla además... sabéis de quién es... de uno de los grandes arquitectos... del Renacimiento. Si os pregunto por el gran arquitecto... del Renacimiento... pues el padre de... también de... bueno... uno de los genios... Brunelleschi... 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 Y esta es la primera de sus capillas... luego va a hacer otras capillas... también... de planta centrada... qué maravilla habría sido... ver lo que vieron... nuestros... antepasados italianos... nosotros tenemos también... algo de sangre italiana... lógicamente... cuando vieron la capilla... del Pontormo... decorada toda ella... por el Pontormo... la encarnación... la anunciación... el anuncio del ángel a María... del Pontormo... el traslado de Cristo... al sepulcro... y aquí en lo alto... estaba Dios Padre... para recibir a Cristo... en la espera de la segunda venida de Cristo... el juicio... primera venida... muerte... sepultura... y casi resurrección... porque fijaros... luego hablaremos de ello... ascensión... y juicio... y luego aquí están los evangelistas... los evangelistas ayudan... su discípulo... y el bronchino... vamos a ir acercándonos... ¿quién es este personaje? Ludovico Caponi... retratado por... añolo bronchino... por este discípulo del Pontormo... ¿por qué pongo aquí a Caponi? porque Caponi... cuando tiene 42 años... dice... tengo que construir... mi capilla sepulcral... ¿y qué va a hacer? pues va a comprar una capilla... la capilla... la capilla Barbadori... y se la voy a encargar... la decoración... al mejor... a Pontormo... Ludovico Caponi... había estado muchos años... en Roma... había estado... como florentino... junto a... ¿qué papas florentinos... tenemos en Roma? León X... por ejemplo... Clemente VII... son medicis... ¿qué artistas florentinos... estaban entonces... en Roma también? Rafael... Miguel Ángel... son florentinos... Ludovico Caponi... les conoce... les trata... les encarga... está con lo mejor... de lo mejor... cuando vuelve a Florencia... es florentino... él es... él es banquero... él es hombre de corte... él es mecenas... muchos banqueros llegaron a ser... pues... pues... grandes nobles... por ejemplo... los Medici... eran banqueros... Ludovico Caponi... con 40 años... mi sepultura... la vamos a encargar... y el programa... iconográfico... tiene que ser un programa... que haga referencia también... a una capilla sepulcral... viene... nacimiento de Cristo... pasión-muerte... pero también... la resurrección... y juicio... aquí está el Palazzo Caponi... que no se suele visitar... que ahora mismo... se puede visitar... está... muy cerquita de Santa Felicità... mirando al Arno... desde... la otra fachada... no desde la que... desde la fachada... que ahora mismo no la he puesto... no he puesto la otra fachada... porque la otra fachada... se rehace en el Otto Ochento... en el siglo XVIII... y no es una fachada... renacentista... pero la otra fachada... está mirando al Arno... está mirando... a la izquierda... al Ponte Vecchio... y de frente... está mirando a Santa María... de Le Fiore... encarga esta obra... la decoración de esta capilla... que ha comprado... hecha... insisto... por Brunelleschi... con esta bóveda... que ahora ha aparecido... el año 2018... pero que es una bóveda... del siglo XVII... que habría tenido... una representación... pues que la hemos perdido... de Dios Padre... del juicio final... que luego le van a encargar... un juicio final... para... un coro que no vamos a entrar aquí... en San Lorenzo... vamos a situar... para que sepáis también... si vais... dónde están... aquí veis por ejemplo... esto es la Plaza de la Señoría... aquí está el Ponte Vecchio... aquí está... los Sufici... las oficinas... donde está ahora mismo... la Galería de los Sufici... de la Galería de los Sufici... hay un pasadizo... y aquí tenemos... la Piazza de Santa Felicità... aquí está... la Iglesia... de Santa Felicità... aquí se ve un poquito mejor... ¿no?... el Palazzo Caponi... aquí está... Santa Felicità... aquí está... el Palazzo Pitti... otra maravilla... el Ponte Vecchio... y aquí está... la fachada de Santa Felicità... mi hostera... aquí está... esa arquitectura... elegantísima... de Brunelleschi... que está también... adelantándose... a la Capilla Pazzi... otras maravillas... de planta centrada... elegantísimas... no sé si es porque... es muy sensible... pero a veces... se adelantan las imágenes... aquí veis... por ejemplo... el Hospital de los Inocentes... de Brunelleschi... aquí veis... esa decoración... con la... maravillosa... anunciación... que estáis viendo... a la derecha... con un tabernáculo... con un tabernáculo... la decoración del tabernáculo... es posterior... porque aquí está... San Carlos Borromeo... es muy interesante... como aquí en la Capilla... aquí está el Sagrario... entonces... aquí está... la encarnación... el verbo... se hizo carne... Cristo se encarna... y aquí representa también... a Cristo... en la Eucaristía... la Capilla es de un artista francés... pero es de la época... también... que está haciendo... referencia... al... nacimiento de Cristo... aquí está... justo encima del cuerpo de Cristo... aquí está el cuerpo de Cristo... en una vidriera... es un autor... es un artista de Dijon... tenemos que ir entrando... en la obra... protagonista de la sesión de hoy... que es esta... es interesante... también las fotografías... las fotografías... te pueden cambiar... según la fotografía... se puede acercar... más o menos... a la realidad... personalmente... la fotografía... que más se acerca... a la realidad... es la de la derecha... cuando uno se pone... delante de esta obra... fijaros más... quizá... en la de la derecha... porque es más... más fiel a la realidad... a cada uno... os van a decir... cosas distintas... vamos a ir poco a poco... ya... entrando en la... entrando en la forma... y entrando en el fondo... esta obra... tiene casi... casi cuatro metros... de altura... nosotros aquí la vemos... muy pequeñita... esto es... esto no... aquí lo que nosotros... estamos viendo... es un metro... de altura... es imaginarlo... en toda su grandeza... la obra también... que vemos aquí... está... sobre... un altar... vemos... con claridad... algunos personajes... que digamos... que son clarísimos... aquí está... un gran protagonismo... la Virgen... enorme protagonismo... está en un lugar... super central... ya sabéis que... en una fotografía... siempre dicen... que... el momento... el lugar... que más se mira... que capta más la atención... de una persona... siempre es... este cuadrante... el cuadrante superior derecho... es lo que más capta la atención... en el cuadrante superior derecho... aquí en la... la figura central... es la Virgen... el protagonismo de la Virgen... pero es indudable... que... la figura de Cristo... tiene un... es central también... porque está en el centro... prácticamente no... en el centro de la composición... luego tenemos... tres figuras masculinas... y... sobre todo... muchas figuras femeninas... ya sabemos que... en la pasión de Cristo... los hombres huyen... salvo San Juan... y luego vienen ya... José de Arimatea... el hecho es que aquí tenemos... sobre todo... tenemos a la Virgen... tenemos a María Magdalena... y tenemos a las Santas Mujeres... muchas figuras... ya veis... en total... si contamos... nos llama mucho la atención... una gran cantidad de figuras... once... si no me equivoco... siete... femeninas... cuatro... masculinas... parece que están... cuando uno las ve... uno puede pensar... en desorden... no... 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 todo... todo lo que ahí está representado... además... está hecho muy a propósito... nos puede parecer... en una mirada ligera... te puede decir... un poco artificioso... uno puede decir... vamos a ver... por ejemplo... las figuras... que llevan el cuerpo de Cristo... si os fijáis... están casi de puntillas... y en una postura... muy difícil... y están sosteniendo el peso... de un cuerpo... grande... el cuerpo... en dimensiones... es el cuerpo... de la síndone de Turín... un 83... corpulento... pero... a que parece muy liviano... fijaros... Rafael... a la derecha... el traslado de Cristo... fijaros también... las diferencias... aquí... en el traslado de Cristo... fijaros... el peso... que están haciendo... los que trasladan... el cuerpo de Cristo... fijaros... por ejemplo... en la presencia... del calvario... de las cruces... en la ubicación... en una realidad natural... la presencia del sepulcro... a la derecha... aquí en cambio... el pontormo... prescinde... de toda representación natural... y Cristo... que luego veremos... el rostro de Cristo... aquí en este rostro de Cristo... están muy marcadas... las llagas... hay un punto... de sacrificio... la Virgen... está... no tiene ese protagonismo... que tiene... que tiene aquí... aquí... Rafael... es un intelectual... entonces... el cuerpo de Cristo... casi no pesa... y el pontormo... desde luego... está pensando... en un cuerpo muerto... pero casi... casi... resucitado... los que llevan... el cuerpo de Cristo... no sabemos... si son San Juan... si es... Nicodemo... que ha venido... ahora es muy joven... si son ángeles... es un cuerpo... es un cuerpo... etéreo... es un cuerpo... que está adelantando... la resurrección... que está adelantando... la ascensión... es un cuerpo... que está encima del altar... es un cuerpo... sacramental... hay un mensaje... que está hecho... para que la gente... la gente rece... la gente piense... y está hecho a propósito... y hay una... lección de teología... aquí también... la Virgen... está... como... hay un dolor humano... pero también hay... como un... como un despedir... como un bendecir... es impresionante... su mano... derecha... sobre el cuerpo de Cristo... que es como... despidiendo... pero también... como un punto de... la Virgen está también... como... como sostenida... veis que está en una posición... que está también... como... como etérea también... como siendo... sostenida... por todas estas otras... mujeres... no... que la... que la rodean... hay también... todo... mucho mensaje... con los colores... con la simbología... de los colores... hay también... mucho logro... con los colores... fijaros... que colores... tan personales... que colores... tan... tan ricos... también... están hechos... con materiales... preciosos... también... para hacer esta... tener estas calidades... pictóricas... que... que tras muchos años... de restauración... se pudieron ver... después del año... nosotros lo vimos... recién restaurada... a principios del siglo... del milenio... fijaros... también... en la misma época... en la misma época... de Il Pontormo... Polidoro di Caravaggio... no... el Caravaggio... famoso... sino... otro gran Caravaggio... nacido también... en Caravaggio... pero anterior... al Caravaggio... hace esta representación... del traslado... del cuerpo de Cristo... pero es muy... ya veis... no sé... qué diferencia... también... es una gran pintura... también... pero... veis... como es mucha más etérea... la de Il Pontormo... no digo... tampoco... que no sea extraordinaria... la de Rafael... o la de Polidoro di Caravaggio... o la de Tiziano... veneciano... es mucho más natural... el peso de Cristo... el cuerpo de Cristo... es más... protagonista... hay menos personajes... aquí está el sepulcro... en el caso de... se nota mucho más... en el Tiziano... el peso del cuerpo de Cristo... es mucho más humano... aquí es... podemos decir... mucho más... divino... aquí veis... también... por ejemplo... estos personajes... estos personajes... que miran... estos personajes... que miran... como... a la... esta mujer... claramente... está mirando a la Virgen... con ese... con esa pena... con ese... tan humano... de esta mujer madre... que ve... también... a esa mujer madre... que pierde a su hijo... aquí te puedes fijar... en esas realidades... te puedes fijar... por ejemplo... en una... bueno... en un artista... absolutamente excepcional... como representa... la belleza... de... el cuerpo de María Magdalena... de espaldas... los detalles... de este pequeño velo... del cabello... de las manos... de los pliegues... de los colores... cada detalle... de una... de una belleza... de un dominio... de un virtuosismo... los azules... como juega... con los azules... de un modo excepcional... con la expresión... de los rostros... con los escorzos... esta mano... que estamos viendo aquí... dices... bueno... estamos... hablando de... las lecturas que van... hay una especie de rombo... pero hay lecturas... hay muchas líneas... también horizontales... muchos rostros... fijaros aquí... esto es muy interesante... porque si os fijáis... en estos rostros... si os fijáis... por ejemplo... en este... y en este... si os fijáis... en esta nariz... y en esta nariz... en esta boca... y en esta boca... son iguales... prácticamente iguales... incluso también... son distintos... los pelos... pero... la forma también... de las caras... no hay certeza... pero se piensa... por representaciones... que tenemos... se piensa... que es posible... que el Pontormo... se esté retratando... en alguna medida... en los tres personajes... y el Pontormo... en ese momento... tiene 32 años... tiene la edad... más o menos... de Cristo... aquí... este personaje... es más joven... es un... puede tener 15... 16... 17 años... es un adolescente... una persona madura... esta figura... el pelo... es más claro... ¿sabes? sí que es verdad... que... puede ser una figura... que tenga... 30 años... o 40... o 50... no está definido... algunos también... a veces... si también ha querido representarse... a sí mismo... está... muchas veces... se le toma... esta figura... como... la representación... el autorretrato... del Pontormo... que puede ser... Nicodemo... puede ser... José de Arimatea... pero también... que aquí... estén representadas... las tres edades... como la... todo el mundo... ¿no? la... adolescencia... la madurez... la vejez... es un poco excesivo... quizá decir... la vejez... cuentan... que durante tres años... él se encerró... para hacer esta obra... no quiso que nadie viera nada... y él estaba solo... con esta obra... había estado antes cinco años... en la cartuja... de Florencia... o sea que... para él es también... como una especie de ejercicio... sin duda también... religioso... es un momento de muchas... lecturas... hay mucha... efervescencia... en la iglesia... también... ese lema... de la iglesia... Ecclesiae... Semper... reformanda... la iglesia siempre... se tiene que estar reformando... pero también... en ese momento... también hay... esa reforma... protestante... rupturista también... pero... hay muchos... gritos de reforma... en la iglesia... ahí está... el pontormo... vemos también... la figura... esta otra figura... claro... las expresiones... en cada rostro... hombre... pues... de dolor... de una pena contenida... contenida... no es una pena... derrotista... pero si hay un punto de decir... bueno... Cristo ha muerto... y está siendo... claro... esta obra también es muy importante... fijaros aquí... por ejemplo... todos estos detalles... tan impresionantes... tan delicados... que se puede uno... detener en cada uno... y esta obra... mucho tiempo... eso sería lo ideal... lo ideal... esta es otra... otra representación... el rostro de Cristo... fijaros... es un rostro... lleno de serenidad... pero los labios... y los ojos... que sí que están mostrando... esa muerte de Cristo... frente a estos... también aquí... él... puede ser un San Juan... apóstol... adolescente... con 17 años... fijaros también... en ese... en ese dominio... extraordinario... de la anatomía... de las manos... que son tan difíciles de representar... de las luces... de las sombras... del color... lo tiene todo... lo tiene todo... fijaros también... lo que veíamos... esto está hecho... aquí es para... esto es lo que tú ves... tú lo ves mucho mejor... se puso una reja... después de que se hiciera la obra... y... es comprensible... por seguridad... en el siglo XVI... pero tú cuando te acercas aquí... lo que tienes es... el altar... tienes a la derecha... el sagrario... con la anunciación... de frente tienes el altar... y encima tienes... la representación... del traslado de Cristo... al sepulcro... aquí se celebra la Eucaristía... y aquí... desde luego... el autor... está pensando... en que aquí se celebra la Eucaristía... en que este es el cuerpo de Cristo... muerto... entregado... y resucitado... y resucitado... que va a ascender... y que luego va a juzgar... resumiendo... resumiendo... una obra... que es... formalmente... extraordinaria... de un artista que tiene unas capacidades... formales... únicas... como pocos... como pocos... es una figura... y un autor... que es... creativo... rompe... rompe... también... con las formas... de representar... un tema... no está siguiendo... a Rafael... no quiere seguir a Rafael... no está siguiendo... a los... autores... del 480... italiano... él va... incorpora... una nueva... forma... de representar... del traslado de Cristo... es el primero... que prescinde... de la naturaleza... se centra... en el mensaje... teológico... es una... representación... con muchísima carga... teológica... estas obras... evidentemente... cuando uno... más conoce... del significado... de la... muerte... de la... sepultura... de la... resurrección... de... María... de... Nicodemo... y José de Arematea... del... joven Juan... de María Magdalena... de las... santas mujeres... hay que pensar... en Dios Padre... que está esperando... en la realidad del juicio... claro... entonces todo eso... cobra... y entonces lo... cobra como vida... cobra como valor... y lo que tienes que hacer ahí... entonces es... lo bueno es quedarte... estas obras... lo ideal sería... poderse quedar uno... bastante tiempo... no estar ahí... un par de minutos... cinco minutos... diez minutos... poder estar... media hora... como hacía la gente... pues una hora... estaban horas... la gente estaba... porque tampoco estabas... venga... no tenías el móvil... con cantidad de imágenes... la televisión... tenías... estas maravillas... tenías maravillas... eso sí... de Leonardo... de Miguel Ángel... y estabas allí... viéndolas también... bueno... también además... lógicamente... con la luz que va cambiando... con las velas que... también te cambian la figura... te cambian la representación formal... no... solamente... pues eso... hay una gran figura... que es Il Pontormo... que... espero que os animéis también... a... si vais a Florencia... conocerla... en directo... también podéis... a través de internet... una maravillosa... exposición... hace muy poquitos años... en el Palacio... Strozzi... parece... en Florencia... con obras... de Il Pontormo... de... Rosso Fiorentino... El descendimiento de Cristo... de Rosso Fiorentino... de Il Bronzino... y hay un vídeo... muy bonito... con esa exposición... también... pues eso... también se puede ver... pero lo ideal... lógicamente... sería ir... a... Florencia... ir a la... Cartuja... de Florencia... ir a la Iglesia de Santa Felicidad... y poder... ir también... a la... a la Basílica de Santa María... Anunciate... y poder ver las obras... de... este gran... artista... del Renacimiento... y de todas las épocas... y aquí lo dejamos... las épocas... las promesas yep... suadoxas... y la de todas las épocas...